El cambio de nombre del Programa de Ayuda Nacional, o PAN, a Dirección de Asistencia Social genera ya reacciones. Por cuarta ocasión, el Proyecto para la Construcción de Infraestructura y Ayuda Social a las Comunidades Pobres, actualmente Programa de Ayuda Nacional, cambiará de nombre. El gobierno anunció que las oficinas pasarán a la Presidencia de la República y se llamará Dirección de Asistencia Social. Esto a pesar del clamor de algunos sectores que pedían el cierre del programa. Bueno, ahora parece que lo van a cambiar de lugar. No es la infraestructura lo que afecta el desempeño del PAN. Ojalá que eso se reflexione y logre, y a lo mejor que haya el suficiente clamor popular para que esta oficina de una vez por todas se cierre. Mudarlo de lugar, crearle un nuevo nombre, pero que al final lo que interesaría es saber cuál va a ser la misión de esa nueva estructura dentro del Ministerio de la Presidencia porque definitivamente no se trata de cambiarle el nombre a una cosa por otra. Lo que ahora se exige es que haya cambios de operación y que la entidad cuente con control previo y fondos limitados para evitar las irregularidades pasadas. Fiscalización. Aquí hay que monitorear y aquí hay que hacer rendición de cuentas. Acuérdate que esas facultades se le quitaron a la Contraloría. Nosotros tenemos que rendir cuentas, nosotros tenemos que señalar cómo se está gastando el dinero, cómo se utiliza el dinero. El proyecto es una entidad creada bajo la administración del presidente Guillermo Endara, con el nombre Fondo de Emergencia Social, luego Fondo de Inversión Social en la Administración de Mireya Moscoso y Programa de Ayuda Nacional con el gobierno de Ricardo Martinelli. Yarelis Ureña Navarro, Mexnoticias.